Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandefuegos.com Visítale por favor, hoy jugaremos con cirugía plástica Lo primero será darle play Ajá Démosle estar, aquí vemos a nuestra paciente Es bastante obesa y así es como queremos que se transforme Ajá, empezaremos con la cirugía Marcando las partes de su barriga y su cara Y también un poco más abajo de su panza Ahora la inyectaremos Esto es anestesia Para que no sienta dolor Lo primero será introducir la jeringa Y después inyectarla Ajá, ahora la sacaremos Y cortaremos Para poderle ahorita sacar la grasa Perfecto ¿Cómo tiene? Anestesia no le duele Y con este aparato vamos a extraer toda la grasa Perfecto Primero es darle aquí Para poder succionar Todo lo que tiene ahí Y pueda adelgazar de una forma pues más fácil Le daremos avanzar Que está ahí en el botón que dice chip Ajá Ahora iremos al lado de la cara En esto es conectar todos estos punticos Ya que la cubriremos de venda Esto se hará muchas veces Y todos mediante a conectar estos puntillos Ya vamos por la tercera bandita Ya nos falta mucho Estas bandas lo que hacen es aprisionar la cara Y eso hace que adelgace la persona O sea se vea más delgada Ya que todo tiene que quedar uniforme Y al decir uniforme Me refiero a que todo tiene que quedar Prácticamente el mismo tamaño Más delgada En la parte inferior O sea en el estómago Quedaría incompleto Porque se vería raro y feo Bueno ahora ya ha pasado un tiempo Así que es hora de retirar las bandas Igualmente como hace rato Cuando se las pusimos Igualmente conectando los puntillos Uno por uno Así le quitaremos cada banda Ya que han surtido efecto O sea le han aprisionado la cara Y que todo se vea del mismo tamaño Al terminar este juego Ya nos falta mucho Unas tres bandas más y listo La mayoría de bandas están en la cabeza En la parte de la nariz Y el resto Perfecto Vamos muy bien Cuando terminemos quedará súper bien esto Ajá Ya solo falta la última banda Y listo Como pueden ver aquí Hay unas cicatrices Que tienen en las mejillas Esta chica Ustedes unen los punticos Y le pasaremos alcohol ¿Por qué se le pasa alcohol? Porque estas heridas Se pueden infectar Y causar algo muy grave Y eso no es muy conveniente Que digamos Aquí hice después de 5 semanas De tratamiento Ahora démosle continuar Ok Aquí es dice antes y después Ahora démosle continuar Ella es nuestra chica Como ha quedado después de la cirugía Empleada Se le puede escoger el color de cabello Y tipo Y largor Yo le puse este cabello Ahora será la ropa Hay muchos tipos de ropa Muy linda Yo le pondré Este vestido Que me parece súper lindo También se le pueden poner Medias panties Pero yo no soy muy fan de eso Así que mejor no le pongo ninguna Ahora pasemos a la parte De zapatos Los zapatos Es algo que complementa Todo el estilo De una persona Y le pondremos esto Para que combinen con ello Ahora La maquillaremos un poco O sea El labial Le pondré un tono Bastante sutil Y los arcillos Algo que también combine Un poquito de sombra Pero también Algo que No se vea mucho Como esta Que es como azulita Unos detalles O sea Un collar Para que se vea más linda Y Obviamente Ponerle un poquito de rubor Ya que no queremos Que se vea tan pálida Solo falta el color de ojos Que querramos Y habremos terminado Perfecto Le puse estos grises Pasemos Y podemos ver Como era antes Y ahora como es Recuerden visitar Juegos.net Chao